...désele a mi artritis, porque si no ya estarías estampado contra la pared. Así que date por nocao. ¿Cómo dices tú? No hay peor golpe que el remordimiento. No seas hipócrita, Eduardo. Ya estás feliz de haber demostrado que puedes conquistar a una infeliz muchachita. Lo que hiciste no tiene perdón. Y esto va directo a convertirse en una tragedia para la pobre mitad. Aunque no lo creas, papá. Lo único que yo pretendía era ayudar a... Error, Eduardo. Si no te hubieras empecinado en querer ser su ángel de la guarda frente a todo el mundo... ...las tres brujas nunca se hubieran alborotado. No habría llamado a inmigración. Y a estas horas Anita no estaría escondiéndose como una delincuente. Sí, papá, pero ya pasó. No hay ningún problema, Anita está bien. Y esas tres brujas no tienen por qué darse cuenta que tú y Cachita la están escondiendo. Y ellas jamás van a averiguar su paradero. No seas ingenuo, Eduardo, por favor. Ellas deben estar sospechando que precisamente Cachita y yo la estamos protegiendo. Pero ahí no van a descansar hasta que no la ubiquen y logren deportarla. No es como un house. ¡Vamos! ¶¶ ¡Gracias! ¡Gracias! Y una plaga, pues no le he visto a la faz a su damita. Pero si usted quiere, digo, si la vuelvo a ver por aquí y no es mucha molestia, yo... Sí, sí, eso es, don Pollo, perfecto, avíseme. Le voy a dejar mi tarjeta por si se entera de algo. Muchas gracias. Aventuro un consejito. Esa muchacha es como yo, perseguida de la desgracia. Es un accidente que está esperando que ocurra nada más. Sí, necesita a alguien que la ayude y la proteja con voluntad férrea. Un caballero que abandere la dignidad, la justicia y el honor. Por favor, don Pollo, para eso se necesita un superhéroe. Usted lo ha dicho. Bueno, está bien, entonces me avisa. Y gracias. Permiso. Muy bien, jovencita, ahora tú y yo tenemos que platicar. Híjole, ¿ya me va a volver a caer el chagüistele? Digo, ¿ya me va a volver a regañar? No, no. Ya yo puse en su sitio al que tenía que regañar. A ti lo que tengo que hacer es explicarte la realidad que te rodea... ...porque andas tranquilamente orbitando por la luna y las estrellas. Y así no puedes seguir, Anita. Tú despasa y ocúpate de tu embarazo. Que yo me encargaré de la odiosa. Ay, sí, tía. Tú no puedes permitir que esa mujercita se burle de nosotras. Tienes que ayudarme. Claro. Adiós. Chao. Permiso. Hola, Amanda. Hola. Ariana, perdóname, pero estaba en la puerta y no pude evitar escuchar... No, tranquila. Tranquila, que no es ningún secreto. Ok, si no es un secreto, ¿me puedes contar por qué están tan ensañadas en perseguir a esa pobre muchacha? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué les hizo? ¿No te parece que están siendo un poco injustas? ¡Injusta! ¿Yo? Perdóname, Dulce. Mi amor, yo creo que tú estás equivocada, ¿sabes? Porque esa pobre muchacha, como tú le dices, es una mujerzuela. Es una cualquiera que lo que quiere es robarse a mi marido. Espérate. Mira. Compruébalo por ti misma. Mira. Mira. Ante. keluarga Ey. Joey Nicachita y Anita también. ¡Los soltaron! La cuerda. Na, ya, ya. Sí, ya. No, ya, ya. ¡Ah! ¡Ay,לים! ¡ð understands! La guerra guerrero está bien y fuera de peligro. Les manda saludos a todos. Y que en cuanto pueda y no haya moros en la costa, regresa. Señora, perdón, pero ¿dónde está Anita? ¿A dónde se la llevaron? Ay, muchachos, pero mira que tú eres insistente. Yo no te puedo decir. ¿Pero por qué no? Ay, ¿por qué no te puedo decir? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puede? Eso es increíble. ¿Por qué no puede? ¡Estoy locos! Mira, lo increíble es que no te hayas dado cuenta de que Anita y tú nada que ver. Anita no te quiere. Bueno, sí te quiere, pero como un amigo. Mira, lo que voy es que Ana no está enamorada de ti. Ni lo va a estar. Ay, no te vayas a complejar. No es por lo cojito, ¿eh? Es porque se te adelantaron. ¿Tú qué sabes? Claro que lo sé. Porque ustedes los hombres son mi especialidad. Además, con esa carita yo creo que novias no te van a faltar. Oye, no te burles de mí, ¿eh? Y no me toques. Está bien, está bien. No te toco. Mira, y con ese carácter seguro que ninguna mujer te hace caso. Y menos Anita. ¿Carlota? ¿Ves? Es una roba a maridos y una ilegal. Y por eso no merece ni respeto ni consideración. Perdóname, Ariana, pero mi papá y mi mamá llegaron a este país de esa misma manera. Y siempre trabajaron y fueron gente de bien e hicieron de Eduardo y de mí lo que somos. Ah, es que tu papá es cómplice de todo esto. Emiliano y Cachita son los protectores de esa delincuente. Y lo peor de todo es que se me están metiendo por los ojos, Eduardo. Pero claro, todos los de su clase se arropan con la misma cobija. Pues sí somos de la misma clase. Y nos arropamos con la misma cobija porque fui yo quien le contó a mi papá lo que ustedes piensan hacer con esa muchacha. ¿Tú? ¿Tú, Dulce? ¡Ah! No, pero qué bonito. ¡Qué bonita familia tengo! Y por delante son puras sonrisitas. Pero esperan que yo me volteé para clavarme el cuchillo hasta la empuñadura. O sea, hija de Emiliano tenías que ser. Y a mucha honra. Y con mi papá no te metas. ¡Lo respetas, por favor! Pues si tu papá y tú están de parte de esa, ilegal, no tengo por qué respetarlos. ¿Hanano? No tienes por qué respetarlos. Te voy a decir algo. No solo Dulce y mi papá tomaron la decisión de ayudar a Ana, yo también lo hice. Y quiero que sepas que no voy a permitir a nadie que le haga daño a Ana. A Ana Guerrero, un día sin daño. Dulce, ¿nos puedes dejar un momento a solas, por favor? Por favor. Eduardo, ¿tú no te das cuenta que yo me estoy muriendo de los celos? ¡Esa mujer me está robando tu amor! Nadie te está robando nada. Lo poco que teníamos, lo estás destruyendo, lo estás acabando. Anoche te vi dormir. Y te veías plaza, te veías tranquila. Mientras la vida de otro ser humano se estaba derrumbando por tu culpa. Yo no sé con quién estoy casado. No sé quién eres. Y eso me preocupa mucho porque estoy descubriendo que eres un ser mezquino y extraño. Eduardo, ¿tú eres mi esposa? Sí, pero yo no sé si tú y yo eres mi esposa. No lo sé. No tengo la menor idea con quién me casé. No sé si estaba ciego y es que... O es que estoy descubriendo... No sé si estaba ciego y solo se quedas con...